Nosotros no somos como los chorroscos, yo los conozco, son ocho los monos Ocho chorros grosos son como hongos, todos con los tocos, robos con soborno No son honrosos, son todos zorros, todo borroso, todo bacharnoso, no los soporto Stop! Mono grosso colocó los fondos, logró complot, otro cobró Gordos golosos con poco protocolo, yo lo corroboro, son todos chorros Stop! Otro mono cobró todos los montos, logró con Ford, compró como loco Ocho polvos, dos gol, Ford, todo oro, motos, otro bacharno Stop! Stop! Otro ortodoxo oyó todos los congos, contó como loro, contó por bocón Contó todo, 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 los corobó, botón, los nombró, sonó Moroche con jopo, tocó rock, tocó pop, tocó fondo como poco, lloró con dolor, soltó todos los mocos Lloró como loco, lloró con loco rojo, cobró o no Los otros no somos como los chorroscos, yo los conozco, son ocho los monos Ocho chorros grosos son como hongos, yo no los voto, no somos forros, no los soporto Stop! Stop! Stop!